En el video anterior vimos cómo llevar archivos con modificaciones hacia el área Stage, es decir, al estado preparado o al área de preparación de Git. En este momento vamos a ver cómo sacar archivos de ese estado para devolverlos al estado modificado. Digamos que por alguna razón ya no queremos comprometer ese archivo y necesitamos que ya no esté en ese estado. Para eso vamos a utilizar una serie de comandos. También habíamos visto el Git ADD, ¿cierto? Pero me faltó mencionar que hay otra opción del Git ADD, que es el Git ADD menos U. ¿Qué hace este comando? Básicamente agrega al Stage todos aquellos archivos que ya existían en el repositorio. Los archivos nuevos no los agrega. Es decir, en este caso vemos que con el Git Status tengo dos archivos modificados, es decir, archivos que ya existían en mi repositorio y tengo dos archivos nuevos. Si yo ejecuto este comando, espero que me agregue estos dos archivos al Stage y estos dos no. Entonces lo voy a ejecutar. Y si hago un Git Status, pues vemos que en color verde, es decir, están en el Stage, son los que ya existían en mi repositorio local. Y estos dos son los que son nuevos y no los agregó. Siguen en estado, en estado cambiar o con cambios. Entonces ahora vamos a ver qué comandos tenemos para decirle a Git que por favor nos saque un archivo del Stage. Entonces por acá tengo los comandos. Entonces vamos a ver varios, tenemos varios. Tenemos el Git Reset, que el Git Reset de esta manera, indicándole el HEAD, quita todos los archivos del Stage y los regresa al directorio de trabajo. El directorio de trabajo es nuestros archivos, ¿cierto? Con modificaciones, básicamente eso. Los regresa a ese estado. También tenemos la opción de decirle que regrese un archivo en específico, ¿cierto? Si copiamos este comando y aprovechamos aquí los cambios que tenemos, hacemos un Git Status. Entonces yo por ejemplo le voy a decir que me saque del Stage este archivo. Si yo hago un Git Status nuevamente, vamos a ver que ese archivo ya no está en el Stage, ¿cierto? Básicamente eso es lo que hace ese Git Reset HEAD y indicándole el archivo que queremos. Si queremos que saquen todos los archivos, es decir, en este caso solo tenemos uno, ¿cierto? Y no es necesario indicarle el nombre. Entonces podemos usar Git Reset así tal cual. Y vemos que nos trae los dos archivos. Entonces hacemos un Git Status. Y vemos los dos archivos ahí, ¿cierto? Ya están en esta otra vez. Modificado. Ya no están en el área de preparación de Git. Entonces vamos a limpiar la consola. Y voy a agregar, voy a hacer un Git Status. Y voy a agregar todos los archivos. Al Stage. Para que sigamos revisando los otros comandos. Entonces tenemos también el Git Restore con esta indicación. Básicamente es que restablezca el archivo que está en el Stage a su versión más reciente que fue comprometida. Me explico. Dice, Git reemplazará la versión del archivo que está en el Stage, ¿cierto? Por la última versión de ese archivo que se encuentra en el último comit. Es decir, básicamente ese archivo lo devuelve a nuestra área de trabajo o lo que llamamos aquí directorio de trabajo. Y deja en el repositorio la última versión que se había comprometido. Bueno, si copiamos este comando, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decirle que, por ejemplo, vamos a hacer un Git Status para que miremos que ya todo está en el Stage, ¿cierto? Y vamos a decirle que, por favor, saque del Stage los cambios que se hicieron, por ejemplo, ese archivo. No quiero que se comprometan los cambios que se hicieron en ese archivo. Hacemos esto y Stratus otra vez. Y vamos a ver que ya ese archivo salió del área de preparación de Git. Ese sería el Git Restore. Voy a limpiar acá. Y vamos a ver el siguiente. Bien, entonces, hay una opción que nos permite sacar del Stage un archivo, pero también eliminarlo. Y con eliminarlo me refiero a que se elimina de nuestro sistema de archivos de la máquina. Y con ello, pues, perderemos los cambios que hayamos realizado en ese archivo. No se usa con mucha frecuencia, pero es importante tenerlo presente. Vamos a hacer un Git Status primero para ver cuál eliminamos. Y podría ser esta imagen que agregamos aquí, que no la necesitemos. Entonces, si yo lo doy acá, y luego le hago un Git Status, vamos a ver que el archivo, pues, este archivo que se llama Image, pues, ya no está, ¿cierto? No está ni en el Stage, ni está en el área de modificados. Incluso, si yo voy al folder, a la carpeta, pues, aquí no vemos el archivo. Vemos que está el archivo nuevo .txt, pero no está ese archivo imagen. Listo. Entonces, tenerlo presente que ese archivo, pues, se elimina de nuestro repositorio, indicándole este parámetro en el comando. Sería por ese lado. Ahora, tenemos también otra manera de sacar un archivo del Stage, que es indicándole el Git RM. Entonces, vamos a copiar este comando. Dice que el archivo especificado es removido del Stage, pero se mantiene en el directorio de trabajo. Es decir, como lo hemos visto ya anteriormente, no nos va a eliminar el archivo, simplemente lo va a sacar del Stage y nos lo va a dejar en estado modificado. Entonces, vamos a hacer aquí una limpieza. Pegamos el comando y vamos a decirle, por favor, que saque el RITMI. Y de ahí, pues, no quiero comprometer esos cambios. Si hacemos un guía status, pues, vamos a ver qué. Ah, bueno. Acá vemos lo siguiente. Dice que elimino el archivo, pero acá lo vemos, cierto, lo vemos en el área de modificados. Entonces, si vamos acá al explorador de archivos, pues, vamos a ver que el archivo realmente está. Pero, si le damos clic derecho y lo abrimos, por ejemplo, pues, vamos a ver que tiene la versión del último comito. Realmente no se eliminó el archivo. Simplemente lo reseteó a la última versión del comito. Entonces, eso es lo que hace este comando. ¿Qué pasa? Si realmente quisiéramos eliminarlo, vemos que no lo eliminó. Simplemente lo sacó del Stage y dejó la versión que ya estaba comprometida. En este caso, sí se pierden los cambios que se hayan realizado. Si queremos que se elimine utilizando el git.rm, básicamente, no le decimos que menos cachet, sino que hacemos un git status. Y, por ejemplo, vamos a quitar esto. A decirle que este archivo nuevo lo quiero eliminar. Entonces, le damos Enter. Y dice que TheProgramPiles tiene cambios... Bueno, entonces, en este caso, es importante. Me dice que tiene cambios que están indexados, ¿cierto? En el área de trabajo de git. Para eso, pues, nos dice que podemos utilizar que se elimine de forma forzada. Entonces, para eso, si realmente lo queremos eliminar, podemos decirle menos F después del RM para que elimine ese archivo forzadamente. Entonces, acá, si hacemos un git status, pues, vemos que ya simplemente me mantiene los archivos que tenía inicialmente. Recordemos que acá nos dicen que fue eliminado, pero realmente no, ¿cierto? Nos devolvió la versión que estaba en nuestro último commit para ese archivo. Entonces, estas son las opciones que tenemos nosotros para sacar un archivo del área de preparación de git al estado cambiar. O también las opciones que tenemos para eliminar un archivo que ya no vamos a necesitar. Gracias. Gracias. Gracias.